El día de ayer se llegó al cupo de personas que podían ingresar al lado argentino, por lo que se registró una extensa fila en horas de la noche. Ayer a las 19 horas tuvimos la comunicación de Migraciones Argentinas que llegamos al cupo y lógicamente en coordinación con las demás instituciones que componen el centro de frontera, más de la Policía de Tránsito y Policía Nacional pudimos realizar el corte y se esperó hasta las 00 horas para que todos retornen a la Argentina. Ayer tuvimos un ingreso a Paraguay, más de 1.200 personas y lógicamente el cupo se llenó de que son 890 personas, ellos cumplieron con ese protocolo que habían manifestado. Sí, esto va en aumento, hay una dinámica diferente, esperando lo que va a ser el primero que se va a flexibilizar según las conversaciones mantenidas. Aproximadamente unas 70, 80 vehículos fueron los que aguardaron hasta las 00 horas. La mayoría eran gente de la zona de la Argentina, acá de la frontera, pero también había gente que querían ingresar a la Argentina que estaban recibiendo o directamente querían ir como turistas. La dinámica de ingresos tiene una dinámica bastante importante, va tomando cuerpo a lo que era anteriormente, antes de la pandemia hablamos. Ayer a la tarde tuvimos la visita a nuestro técnico informático que viene a ajustar todos algunos detalles que faltan, incorporando algunos elementos para hacer que esto sea mucho más ágil de lo que estamos teniendo. Aproximadamente más de 100, 120 personas. Que tuvieron que aguardar hasta las 00. Sí, por encima de los 8, 90 ya. Según las autoridades de migraciones, hasta el momento no se registran inconvenientes a la hora de realizar las diligencias.